¡Suscríbete! Y no hay cuerpo que aguante tanto, tanto castigo sobre su piel Con desprecio me trataba, el amor nunca me hacía En mi propia cara se brulaba cada vez que se lo pedía Ahora me acusa de que soy una cualquiera porque le fallé Que soy culpable de una traición, que el corazón se lo destroce Dale con gana Ahora me acusa de que soy una cualquiera porque le fallé Que soy culpable de una traición, que el corazón se lo destroce Como él a mí siempre me engañó y con lo mismo yo le pagué Él se burlaba de mi dolor y un par de cuernos le regalé Y eso es lo que dice Me acusa de que soy una cualquiera Que sabía que el juego me tenio Ahora se lamenta pero uno dice Cuántas veces comí sobra y ser amor Me pasa de que soy una cualquiera Me pasa de que hay fuego en mi interior Ahora se la brinda pero no dice Que fue porque mimos el ojo Me pasa de que soy una cualquiera Me pasa de que hay fuego en mi interior Yo muchas veces se lo dije Traición se paga con traición ¡Ae! ¡Ae, compadre vieja! ¡Ae! ¡Ae! Me pasa de que soy una cualquiera Me pasa de que hay fuego en mi interior Ahora se la brinda pero no dice Cuántas veces comí sobra y ser amor La gente de Irlanda del Norte ¡Vaya Manuelito Gómez! Me pasa de que soy una cualquiera Me parece que hay fuego en mi interior Yo muchas veces se lo dije Traición se paga con traición ¡Ae! 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 ¡Aa! 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 ¡A! ¡Aa! 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 Un saludo, Gloria Rojo. ¿Vio que sí se la sabe? Sí, se la sabía. Es flojo, lo que pasa es que Samy es flojo. Eso, Samy. Lo que pasa es que los virtuales son sin temor a equivocarse. Si se equivoca uno, eso no importa. No importa, eso es parte de los virtuales, ¿verdad?